¡Nos vamos bailando! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Allá para todos los paisanos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Allá para Cristian Domínguez, familia Domínguez Allá para la Castilla, Chicotepec, Veracruz ¡Y hasta la Unión Americana! Allá para la Castilla, Chicotepec, Veracruz ¡Ándale, Luis! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Ánimo, mi Quique! ¡Eso! Allá para Molinar De la Cruz Allá para Javier Arriaga y familia ¡Hasta Tijuana! ¡Allá para los amigos del sitio! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? ¡Allá para Juan, amigo Domingo Hernández Cortés! Es amor, los dejamos Allá para Israel, Hernández Cruz Allá para Magabio y Vildivares Y Hernández, saludos Para toda la gente que nos sigue Y escucha nuestra música Allá en casita ¡Oy no más, oy no más! ¡Qué sabor, qué sabor! Cuentado, cuentado Ándale a Polinar Los saludos especiales De parte de Kike y de ese grupo ¡Pues vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Nos vamos bailando, compadrito! Allá para Domingo Cortés ¡Saludos! Como dice, como dice Báilale Paisano Allá para Fernando y Aquelín Saludos Santos Cruz Santos Cruz Y es el Tobache de Veracruz Para todos ustedes Adale Joparito Lea Reyes Gente de Taica Chicos desde Fuera Cruz Allá para Gaby Hernández Saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Alla para Rubén Velasco! ¡Saludos! ¡Alla por las colonias! ¡Europa! ¡Ada el Chihu Zepecha de dadas cruz! ¡Ada! ¡Ada! A ver para mi gente del sitio Mi gente del Chambique Así cuando vengo a la Cruz ¡Hola! A ver por Pachuca y Hidalgo ¡Saludos! ¡Gosa, goza que goza! ¡Gosa, goza que goza! ¡Allá para todos los carnavaleros! ¡Allá por Hidalgo! ¡Allá por San Lorenzo! ¡A Chutepec Hidalgo! ¡Eso! ¡Allá para la familia Ávila! ¡Allá en San Pedro a la mesa para todos los carnavaleros! ¡Allá por San Pedro a la mesa para todos los carnavaleros! ¡Ándale, Claudio Velasco! ¡Saludos! ¡Hala, Claudio Velasco! ¡Allá por San José! Allá para Lucerito y Amil Saludos especiales De parte de Quique y su grupo El gigante del sabor Y la tradición Sigue y sigue Ándale Santos Cruz Seguimos avanzando Con más de bonitos de los demás Marritu de Cupia Se llaman Los Enanos Y a seguir bailando Allá para Lucerito original La Maselina Natsko Allá para Rojas, Ismael ¡Saludos, saludos! Bailando, bailando ¿Con quién? ¿Con quién? Quique y su grupo Y es el toro requesón ¡Qué sabor, qué sabor! Vamos bailando, nos vamos gozando ¡Como dice! ¡Hey! Allá para Tremendísimo Güero Allá para Juan Bautista Osorio ¡Saludos! ¡Baila lejucido! ¡Sabor con sabor! ¡CAVBOTSO! ¡Van a la boca! ¡Van a la boca! ¡Van a la boca! Como dice Suena sabroso Seguimos avanzando con más de la buena música Para todos ustedes Muchísimas gracias por el apoyo Por compartir Por enviar sus reportitos Allá va a todos los seguidores De la página oficial de Quique y su grupo Muchísimas gracias por el apoyo Y se llama Mil Mil flores Allá por la familia Márquez Tomás Allá no más Saludos Ándale Freddy Márquez Allá por Chilapa de Ávares Guerrero Y hasta Monterrey, Nuevo León Goza, goza Goza, goza Allá para mi gente de Cuatecomic, saludos Gente de Campo Tipán Y estamos en vivo señores y señores Y recuerda Y recuerda que hoy estamos en la línea del éxito A través de la línea del éxito A través de la línea del éxito Allá por Platón, Sánchez, Veracruz Seguimos avanzando con bonito Suena sabroso, suena sabroso Y es el sol de tres colores Para que lo bailes bonito Allá para mi compa Allá para mi gente de Mesa de San Pochala Y el violíncito, el violíncito Hoy no más, hoy no más Con sabor, con sabor No, 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 no Y no se confunda Allá para la familia Martínez Allá en Aguacapa, segundo Allá para Ayana López Saludos Otra vez, otra vez Allá para mi carnalita López Saludos Allá para la Pequeña Luz Allá para Claudia Allá para Alison Allá para José Martínez Allá en Monterrey Saludos A mi gente de Pedrera Allá para la Pequeña Fernando Sofía Saludos Allá para el amor de mis sabores Luz y Marques Saludos Se va, se va Se fue Se van bonitos El bocurrí sabroso Mi gente Ayana Luz y Marques